Listo Listo Bueno, a ver, canal 2 Ya, ya Bueno, entonces ahora viene este aquí, canal 2 Bueno, entonces tenemos aquí, en esta aquí, posición Tras por aquí, posición aquí, listo aquí Aquí, tras Y canal 2, aquí, listo ahí Ahí Esa es la amplitud, ¿no? Bueno, entonces volvemos otra vez, canal 1 Para la amplitud Entonces le damos aquí, el disparo para que pare A ver Ah, escucha Aquí ¿Qué pasó aquí? Canal 1, canal 1 ¿Dónde está? Ah, aquí Usted Aquí 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 Ahí 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 Ahí